Aquí ya ven que nuestras pausas publicitarias son rápidas y aquí estamos porque tenemos que contarles una cosa interesante. Ya saben ustedes que con estas nuevas medidas de seguridad sanitarias se pueden celebrar fiestas en casa o reuniones mejor dicho, pero con tan solo 6 personas como máximo. Atrás quedan al menos este año las reuniones familiares con muchísimas personas, con toda la familia, los cuñados, los primos, los abuelos, eso este año no se va a poder hacer, pero a que cada año que se reúne la familia hay algún que otro rocecillo familiar, no nos vemos tanto durante el año y justo en ese momento, una olla express, siempre hay alguien que dice lo que no tiene que decir. Hoy les vamos a hablar y vamos a analizar el por qué nuestra pareja no se lleva bien con nuestra familia. Hay muchos casos y también al contrario, por qué nuestra familia no quiere a nuestra pareja o al menos eso pensamos nosotros, por qué hay tiranteces entre la familia política o nosotros con nuestra familia política. Porque todo eso tiene su explicación, sus causas y sus consejos, pero yo no se lo voy a dar porque yo no tengo ni idea. Para ello contamos con toda una profesional, con la psicoanalista Elena Trujillo, que ella se encuentra preparada. Elena, ayúdanos. ¿En qué tema nos hemos metido tan complicado, Mónica? Un tema espinoso, ¿eh? Exactamente espinoso también porque es súper frecuente y habitual estos roces en las familias, estos de dile a tu madre que me ha portado mal con lo que me ha dicho y esas tiras y aflojas que ponen en mente también esas relaciones de pareja y bueno, y esas asistencias a las reuniones o conclaves familiares. Al final la víctima pues es la persona en común que tiene la familia con tu pareja, es decir, dile a tu madre que esto no me gusta o dile a tu hermana que no me ha hablado bien y en fin, y está esa persona ahí un poco entre dos aguas. Conflictos, además un tema escabroso Elena del que no se suele hablar nunca. Vamos hoy a analizarlo porque me parece muy interesante. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que la familia es como un núcleo muy importante para el desarrollo de una persona, pero que la función que cumple es una función que facilita luego la separación de la familia para poder incorporarse a la comunidad humana, es decir, para que tú luego puedas montar tu nueva familia y puedes hacer tu vida. Lo que pasa es que eso que teóricamente tendría que producirse, ¿no? Que de alguna manera, bueno, pues uno mantiene buenas relaciones con su familia de origen, pero uno ya vuela por su cuenta, observamos que no es así, y más en nuestra cultura. Es decir, que hay como un arraigo de que uno tiene que ser fiel a su papá y su mamá porque te han dado tanto. Eso nos genera, como tú dices, esas tiranteses, porque es lógico que uno con su pareja, con su nueva familia, la que ha formado uno, establece, pues bueno, las nuevas pautas de convivencia, nuevas pautas de gustos o de cómo educar a sus propios hijos, que claro que no van a coincidir con tu familia de origen o con la familia de origen de tu pareja. Cada uno ha hecho lo que ha jodido en su relación. Y a veces esas familias de origen no entienden que su hijo o hija tengan su propia vida. Es decir, que no han cortado, hay una pequeña dificultad o gran dificultad en poder cortar ese lazo materno-filial de dependencia y se sigue tratando a los hijos, aunque ya tengan 40 años y tengan su profesión y su vida hecha, se les sigue tratando como a niños. Yo creo que el parque del problema está en ese. Es decir, que las reglas que esa familia de origen tiene, al tener su propia familia, pueden cambiar un poco esas reglas y la familia de origen no entiende ese cambio. ¿Por qué mi hijo ahora no hace lo mismo que hacía conmigo? ¿Por qué ha cambiado? Claro, no hay una aceptación del crecimiento de tu hijo o de tu hija. No aceptas que haya dejado de ser un hijo, que tú ya no eres la persona joven que eras antes, ahora eres una mujer mayor, un hombre mayor, que tiene que aceptar que tus pajaritos han volado del nido. Eso es lo que le cuesta a muchas personas aceptar. Y se siguen entrometiendo en la vida de sus hijos, ocasionando muchos problemas. Como tú dices, esa tirantez de a quién le hago caso. Si yo quiero a mi madre, pero también quiero a mi marido o a mi mujer. Entonces, no son relaciones equivalentes iguales. Tú tienes que vivir con tu pareja y acordar con tu pareja. Incluso, como hemos hablado en otros espacios, también con tu pareja va a haber cosas que tú hagas por tu cuenta, porque cada uno tiene sus gustos. Entonces, el punto uno sería aceptar que tu hijo o hija ha crecido, que ya no es un niño. No lo puedes tratar como un niño o una niña. Le tienes que dejar de dar consejos. Ese vicio tan frecuente de querer proyectar en los hijos la vida que tú has hecho o que tú quieres vivir. Ese es un motivo importante de error. Es decir, la insatisfacción de muchos padres o madres. Muchas veces los problemas los producen las madres, que proyectan su insatisfacción vital en los hijos y que los quieren seguir teniendo debajo de sus alas. Y eso produce muchos problemas en las parejas. Bueno, pues ese sería, yo creo que es muy buen consejo. Para empezar, que las madres, en este caso las suegras o las madres del hijo o de la hija, dejen a su hijo o hija, pues eso, el evolucionar, el cambiar y acepten y respeten, bueno, pues que tienen una nueva vida y que toman sus propias decisiones. ¿Qué podemos hacer si estamos al lado de un hijo o de una hija, en este caso nuestro marido, nuestra mujer, ante esta situación? Porque también, como bien dices, la madre es la que causa al principio ese malestar o ese problema, pero también el marido o la mujer, en cuestión, también tira de la cuerda. Sí, sí, porque además está esa rivalidad típica de la suegra y la nuera. Porque claro, tenemos que entender que el primer amor de un hombre ha sido su madre. Y ese amor en el inconsciente va a quedar para siempre. Es decir, que es difícil renunciar a ese modelo idílico que para uno ha representado ese lugar. Depende mucho de ese desprendimiento en el hombre y de que puedas asumir ese nuevo objeto amado, el respeto que le tengas a tu pareja. Y muchas veces esas mujeres rivalizan con su suegra porque saben, ¿no? Porque tienen celos de la suegra, porque rivalizan. Por eso nosotros pensamos que con el psicoanálisis se trabajan todos estos aspectos, porque son aspectos inconscientes. Uno coherentemente no lo entiende o resulta absurdo o acude con frases que evidentemente ella dijo una cosa y yo dice otra. Pero no son cosas racionales, son cosas inconscientes, infantiles, de esos celos, donde uno nunca va a ser como la madre, pero es que tampoco tiene que ser. Es decir, una tiene que ser una mujer frente a su marido y acordar con su marido las cosas que tienen que ver con esa relación que tienes con él. Entonces, ¿qué ocurre? Observamos en el tratamiento que muchas mujeres pretenden ocupar para el marido ese lugar de madre. Y ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Al marido no hay que tratarlo con cuidados maternales, no hay que darle todos los gustos, sino que hay que tratarlo como un compañero. En lugar de la madre ya tienen que quedar en el pasado, porque si yo he dicho que tus hijos han crecido, yo tengo que asumir también que he crecido, que ya no soy un niño y por tanto no tengo que demandar cuidados. Tengo que demandar otra cosa, tengo que demandar deseo. Y es un poco difícil para las personas transformar eso que fui anteriormente, transformarlo en otro lugar donde ya no hay tanto comodidad o confort, sino que ahora más bien está ese circuito de las relaciones sociales, porque la pareja también no deja de ser una relación social, donde tengo que pactar ciertas cosas y donde tengo que asumir ciertas insatisfacciones. Entonces, es muy importante, Mónica y permíteme, por un lado aconsejar a las mujeres y a los hombres que no dejen de trabajar a lo largo de su vida su satisfacción vital más allá de los hijos o más allá de la pareja. Porque esas relaciones de dependencia extrema es la que ocasiona muchos de estos problemas que luego nos vamos a encontrar. Yo creo, Elena, que has dado la clave, es el problema origen, ¿verdad? Y se me ocurre para que la suegra y la nuera, en este caso, no estén siempre rivalizando, pues que los cariñitos maternales se los siga dando la madre y que la mujer le dé otras cosas, que hay para todo, la verdad es que sí. Elena, estamos hablando de madre, marido o mujer en este caso también, pero también, ¿qué pasa con aquellos otros miembros de la familia, como son hermanos, que se llevan mal con sus cuñados, por ejemplo, o cuñadas? Claro, es que se reproducen las mismas situaciones que hemos vivido en la infancia. Es decir, no podemos idealizar que la vida familiar es idílica y que todos nos queremos y nos llevamos bien. Freud dice que en todas las relaciones amorosas, relaciones afectivas, más estrechas que es en este entorno familiar de que estamos hablando hoy, precisamente también se desarrollan relaciones hostiles, relaciones de envidia y de adversividad. Entonces, claro, en esa exigencia que nos ponemos hoy en día de convivir tanto en familia y de que todos tenemos que estar juntos cuando somos personas súper diferentes, en muchas ocasiones no nos llevamos bien o no opinamos lo mismo, yo creo que ahí hay que poder separar un poco el hecho familiar de lo que es la educación y de entender que mi hermanito ya no es mi hermanito, ya es un hombre o ya es una mujer y me tengo que relacionar con él como si fuera una persona de la calle, en realidad, algo que nos cuesta un poco asumir ese alejamiento. Pero nos va a ayudar a poder respetar esa distancia de que esa persona que era mi hermano, con la que yo vivía con él, ha hecho una vida totalmente diferente a la mía. Yo no puedo querer ir a imponerme sobre él como me imponía de niños, porque ha pasado el tiempo. Yo creo que ahí hay un trabajo que hay que hacer para desprenderse de esos lazos que incluyen la hostilidad tan frecuente entre hermanos y tenemos que saber que todos quisimos eliminar a nuestros hermanos, que eran nuestros, son competidores por el amor de mamá. Y eso no va a desaparecer. Se puede modificar, se puede sublimar. El roce hace el cariño, también se dice, ¿no? Es decir, pasar tiempo con los familiares, buscar alguna cosa o alguna conversación en común nos puede acercar, pero nada de idealizar, nada de querer que ahora vamos a ir viajar juntos, a ser la super family, la super happy, porque no es así. Son familias diferentes. Normalmente en la comunidad las personas que se juntan es por un motivo en concreto que les reúne. Se unen para hacer música, se unen para hacer cosas. La familia a veces le faltan los motivos para unirse, que diluyan un poco estos afectos infantiles que se dan en la familia. Yo creo que hay que hacer un trabajo para no exigirse tanto y para modalizar esas reuniones familiares. A veces uno queda con sus padres a solas y la pareja y puedes charlar con tus padres, puedes conversar. Y es mucho más ameno y agradable que si quedamos todos a la vez. Parece una competencia, ¿quién quiere más a papá? Todos se meten sobre la vida de todos, opinan sobre todo, y uno se va a casa agotado. Yo me parece que hay que modalizar un poco. Es cierto. Y además, como bien decías, yo creo que al final teniendo ese respeto por todos nuestros miembros de la familia, el valor de la familia que es tan importante, es decir, bueno, estamos aquí unidos, vamos a llevarnos bien, si tú tienes una pareja que a mí no me cae bien, oye, pues yo porque tú eres mi hermano o tú eres mi hermana, lo quiero, lo que sea mejor para ti, lo que tú quieras, pues a mí también me viene bien. Elena, has dado ya alguna pincelada, pero ¿qué podemos hacer nosotros para que nuestra familia, esos rivales o esas personas que tienen esos rocecillos puedan, digamos, llevarse un poquito mejor, limarlos? Claro, lo primero que podemos hacer, cuando yo me peleo o tengo entre ceja y ceja a un miembro de mi familia, a mi cuñado o algo, es reconocer que a esa persona que yo más odio es la que más amo o con la que tengo sentimientos eróticos que yo reprimo y por eso tengo ese enconamiento y esa hostilidad. ¿De acuerdo? Entonces hay algo en mí que yo no tolero, que ha despertado en mí, que por eso reprimo y se proyecta como hostilidad. Entonces, reconocer eso, reconocer que alejándome de aquel que es un imán para mí por algún motivo que yo desconozco, también podemos aclarar situaciones. Porque si no, uno, como tú bien has dicho, con respeto puede encontrarse con cualquier persona, puedes alegrarte de que tu hermano sea feliz con esa mujer, tú no vives con esa mujer, puedes pasar un ratito y saludarla, pero cuando hay manifiestas situaciones de hostilidad, tenemos que saber que hay un deseo erótico, reprimido, intolerable para ti y eso es lo que genera la hostilidad. Todos los problemas familiares que acontecen de esa manera es por la represión de tendencias eróticas. Es muy fuerte, pero la única manera de explicar todos esos desbarajustes que se forman en la familia y que si no existiera esa represión de esas tendencias se podían resolver con una conversación o decir mira, me siento en el otro lado de la mesa y me olvido de ti, hablo de otra persona. Pero no puedo olvidarme de ti porque hay algo de mí que me atrae como un imán a ti. Es súper llamativo. Entonces, si uno sufre con esa situación, si hay una tensión familiar, como tú dices, no sabemos cómo van a ser estas navidades si nos podemos reunir o no, pero si es una preocupación para ti, un sufrimiento para ti, ese vínculo familiar, yo te recomiendo que vayas a un psicoanalista y que puedas analizar algo que te está pasando y que no te puedes confesar a ti mismo porque te resulta placentero. Pero si lo aclaras, te vas a liberar y vas a relajarte y vas a poder encontrarte en esas situaciones familiares sin ese magma que actúa en ti y que no tiene que ver con lo racional. Lo racional es siempre fácil de gestionar. Elena, has dado la clave de estas fiestas, de estas reuniones, ya que vamos a tener poquita gente, por lo menos que nos llevemos bien. Y como bien dice, buen consejo de respetar. Y si tenemos algo ahí en el interior, pues acudir a un psicoanalista para que nos ayude y dejemos atrás esa mochila, ¿verdad? Que arrastramos año tras año tras año y nunca la soltamos. Elena, podemos seguirte en tus redes sociales, también en tu página web www.elenatrujillo.es y bueno, pues ahí van ustedes a encontrar muchas soluciones a su vida y contar con sus servicios para estar más tranquilo. Elena, muchísimas gracias como siempre. Me ha gustado mucho el tema de esta semana. Genial, muy bien. Muchísimas gracias a vosotros por estar ahí siempre receptivos y por abordar temas que nos interesan a todos, que es algo que le pasa a todo el mundo y que nadie habla de estas cosas un poco íntimas, pero que nos liberan al fin y al cabo de esas preocupaciones. Así que seguimos en próximos programas avanzando sobre otras cuestiones interesantes para nuestra salud. Muchísimas gracias a todos. Mónica, un beso. Gracias a ti, un beso desde Madrid que está atendiéndonos. Un beso, Elena. Pues continuamos con el programa y hemos empezado, mira, aquí me dan más información, hemos empezado el programa hablándoles...